Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo, pero todo muy bien. En esta ocasión les traigo un video actualizado sobre cómo descargar historias de Facebook e Instagram. Ya había hecho un video yo hace unos meses, pero la extensión que se utiliza para descargar las historias ya no existe. Bueno, vamos rápido. Tenemos que instalar esta extensión, miren. Se llama Story Space. Esto también sirve para mirar de forma anónima las historias de Facebook y de Instagram. Yo el enlace hacia esta página para instalar la extensión se lo voy a dejar en la descripción de este video. Una vez estemos en la página de la Chrome Web Store, en Story Space, hacemos clic en Añadir a Chrome. Suscríbanse a mi canal, por favor se los pido. Activen la campanita de notificaciones, déjenme un comentario, un like y compartan este video para ayudar a más gente. Bueno, aquí nos pregunta si queremos instalar la extensión. Obviamente pulsamos en Añadir extensión. Esperamos un momento. Mientras tanto, por aquí les voy a estar dejando un video para que aprendan algo muy bueno. No sé cuál será el video, pero de seguro les va a resultar muy útil. Ahí está, miren. Ya se ha añadido a Chrome. Cerramos. Ahora, podemos estar en cualquier parte, por ejemplo aquí y arriba, fíjense. Aquí está, extensiones. Hacemos clic y luego en donde dice Story Space. Se nos va a abrir esta ventana. Aquí nos van a aparecer todas las historias de Instagram y de Facebook. En este caso yo tengo este perfil. Ahí está. Si queremos, hacemos clic derecho en una parte vacía y traducimos la página al español. Ahora sí. Aquí pueden ver que dice historias de Instagram. Hagamos una prueba con historias de Facebook. Entonces, hacemos clic aquí. Esperamos un momento hasta que cargue. Y aquí aparecen todas las historias de Facebook de nuestros amigos. Y si queremos otras, pulsamos aquí y escribimos el nombre de alguna persona. Si tenemos muchos amigos y muchas historias por ver o por descargar. Y no encontramos el nombre de alguien, pues hacemos clic aquí y escribimos el nombre. Y ahí nos va a aparecer. Por ejemplo, aquí fíjense. Voy a descargar esta historia. Hacemos clic acá. En la imagen de perfil o si no en el ojo. Aquí miren. Hacemos clic. Y luego aquí, fíjense. En descargar. Ok. Hagamos la prueba con otra. Por ejemplo, esta. A ver. Una que tenga audio. Por ejemplo, esa. Voy a pausar. Clic en descargar. Aquí arriba, miren. Y fíjense que se descargó. Hacemos clic ahí. Y podremos ver el video descargado. De todos modos, queda guardado en la carpeta descargas del explorador de archivos. Así que ahí busquen la historia. Las historias que descarguen. Cerramos aquí. Y podemos descargar las historias que queramos. Fíjense, aquí están todas. Vamos ahora con Instagram. Hacemos clic en historias de Instagram. Recuerden que esto también es para ver de forma anónima las historias. A ver, voy a buscar alguna historia, alguna que tenga música. A ver, esta. Esta tiene música, pero la silencie por el tema de los derechos de autor. Lo mismo que con Facebook. Clic en descargar. Se va a descargar la historia. Aquí está. Hacen clic ahí y la van a poder ver. O si no, como les dije, la buscan en la carpeta descargas del explorador de archivos. Eso es todo lo que tienen que hacer. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chau.